muy buenas gente que tal estáis soy revenant y mirar hoy os traigo otro vídeo del multiplayer está cargando ahora el mapa porque como tarda tantísimo en buscar partida pues pongo a grabar justo cuando ha encontrado una porque si no me pegaría 20 minutos en el lobby bueno lo dicho os traigo una partidita que además dos cosas que no habéis visto vale la primera es que os traigo ares que ya sabéis que os dije que ibas a grabar un par de vídeos con cada clase con cada dios y tengo ares ya estoy empezando con él este será el primero y os traigo el juicio de los dioses el mapa de matar bichitos sin parar hordas de bichos sin parar y en cooperativo con otro tío vale y aquí veis como es más o menos el modo vale lo voy a enseñar para que lo veáis es simplemente matar sin parar hasta que salgan hasta que se acabe el tiempo perdón antes de que se acabe el tiempo a ser posible y ir pasando rondas hay varios tipos de mapas hay bastantes tipos de mapas ya los veréis este es el foso de hércules hay otro que es el de este como se llamaba el el bicharraco ese gigante que pega puñetazos pues ese ahí también hay que activar un asfaltar hay una posibilidad abajo al pesado este y nada estoy jugando con ares llevo espada llevo poderes llevo la espada de ares de nivel 9 y nivel 9 no sin más nivel la verdad que llevo poco jugando con con este personaje pero no está mal es pegar sin parar como podéis ver es distinto a los otros que he ido usando pero bueno no está mal vale nivel de oro hemos conseguido de puta madre luego nos dan unos cofres como podéis ver para que vayamos ronda 2 segundos cada cofre de 8 segundos hay otros que dan más creo uy que me da me cago la puta los cristallan estos son horribles vale vale oh dios mi compañero me tiene que salvar ahora ahí está el tío que bueno estos es que estallan tío estos que son azules hombres moscas azules no hay ninguno aquí ya lo tengo a cago bueno estos perritos son unos cabroncetes este perrito perrazo estos son los que estallan hay que tener cuidado con ellos cuando se vuelven azules vamos a usar el poder ahí los pilla los dos cuidado cuidado que me comen aquí chucha aquí chucha venga a ver si sacamos el oro que nos queda poquito si el oro de lujo una lanza otro cofre de tiempo ronda 3 y esto es así hasta que hagamos todas las rondas uuuh que leche mala oi va Vale, no puedo tenerlo ya porque ya me iba a matar Toma castaña Queda un minuto Vamos, vamos Me va a dar Ay, me mató Bueno, a ver si me salvo a mi colegui Ahí está, muy bien Pero esto Ya se va el tío Nivel de oro, madre mía ¿Habéis visto lo que faltaba? No me he equivocado, hemos ido los dos por el mismo cofre Bueno, venga Ronda 4, pero vamos muy mal Toma Me he quedado clavado aquí Me he quedado con leche Aquí Ay, me equivoqué Ah, qué mal, qué mal, qué mal No tenemos tiempo para equivocarnos Bueno, lo maté Let's go ¡Suscríbete! 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 Hemos caído derrotados Hemos matado 39 yo El 41 Oro hemos hecho 3 Plata ninguno Bronce ninguno Hemos hecho 3 rondas Creo que son 5 en total O 4 No me acuerdo Depende del mapa también Creo que va cambiando Porque por ejemplo en este mapa no hay que Tocar altares ni nada En otros sí Vamos a jugar otra Para ver si nos metemos en un mapa de estos de altares Que la verdad es que está bastante bien El tema de los altares A ver la experiencia, mil de experiencia Se gana buena experiencia No está mal, podéis Mirar, este, el desierto de las almas perdidas El que decía al principio yo Este mola, este mapa, ya lo veréis Veréis que guapo está Está bastante bien Voy a cambiarme la magia Porque la magia esta del salto no está mal Pero creo Que El puño no La flamígera furia de Ares Puede ser que Haga más daño O este El celeste le tengo mejorado Tampoco veo yo que sea Valga para mucho Y este vale muchísimo Voy a ponerme el puño de Ares Venga Pues vamos a echar ahora un desierto de las almas perdidas A ver que tal Este es parecido O sea es lo mismo Misma mecánica Pero aquí hay que ir de zona en zona Es un mapa muy grande Entonces tenemos que ir activando unos altares Y aquí conseguí llegar Con Poseidón Cuando estaba jugando con Poseidón Que fue la primera vez que jugué en este mapa además En cooperativo A este modo se puede jugar solo Que lo sepáis Por si no lo he dicho Podéis jugar solo Bueno pues la primera vez que jugué en cooperativo Me salió este mapa Y estuve jugando con un chaval bastante bueno Era nivel 27 por ahí Era bastante nivel El máximo es 30 Y llegamos a la última ronda Y no ganamos no por tiempo Sino porque nos mataron El último bicho nos mató ¿Veis los altares esos? Pues hay que activarlos Salen bichos Matamos Nos vamos a una zona Y activamos otro Y así Así todo el juego entero Ronda 1 Ronda 1 Ronda 1 Vale Cogemos los cofres Y ahora se activa esto ¿Veis? Venimos aquí Tenemos que unir los dos Ahora Y ahora salen más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Emogés! Venga Este es el siguiente Y luego va el boss Digamos, de la zona Bien Legendario Ah, mierda De oro De lujo Vamos a coger el cofre Venga, vamos Ven para acá Que este es el boss Aquí estamos Venga Esto digamos que es el final de ronda Aquí suele salir un bicho gordo Ahí tenéis El tumbo este En este caso Hay que darle Cañita Ahora empezaron a salir más No soy capaz de tirarlo No soy capaz de tirarlo Cago la hostia Acabo que el escudo este de mierda Cuidado, cuidado Oh, dios Mierda Problemón Problemón Sálvame Mijor Ahí está El tío Muerte burlada Joder con el puto elefante Tío Suelta el escudo Coño Vale Venga Al fan Vale Venga Mátalo Vamos a coger el cofre Y ahora sería la ronda 2 Esta sigue siendo la 1 Vamos Vaya mierda Un bronce Venga Ronda 2 Queda un minuto Rob Alma Rob Alma Alianza de hierro Plata Caza fortuna No Que deja de cubrirte, coño Queda un minuto A ver que lo parió Toma Una magia En la puta boca Este tío macho Se cubre de todo Quedan 30 segundos Menos mal Vamos para arriba Corre Vamos mal de tiempo Aquí como podéis ver Siempre es igual Las mismas rondas O sea que lo suyo es venir bien equipado Porque hasta que no consigas ser Un tío ya con mucho nivel No vas a llegar a la ronda final Bastante difícil Tienes que tener mucho daño Para eso necesitas las buenas espadas Lo guapo que este modo de juego Te permite abrir muchos cofres Y poder encontrar El arma esa de la hostia que hay La espada de no se que El martillo de no se cuanto Que solo se encuentran en cofres Oro Queda un minuto Adiós Salvador Eterno Vamos a hacer dos oros seguidos Pero ahora viene un monstruo Muy gracioso Amazona este ¡Bumba! Toma La boca Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Ahí viene la otra La madre que la parió Queda un minuto ¡Hala! Venga ¡Hasta de puta! Muerte ya Venga Vámonos Ronda 3 Creo que es Sí Ronda 3 Perros Perros estos Top perro lo suyo es Cogerlos Si me dejan Y tirarlos por aquí Por el barro Ahí Y a este Es un martillazo Alianza de hierro Alianza de hierro Alianza de hierro Que Os mola como Juega el fútbol Está bien Pues hemos recuperado Bastante tiempo En esta última ronda Voy a ir a por la vida Porque la verdad No hace falta Es un martillazo Yeah ¡No! Londres ¡Es un martillazo! ¡No! ¡No! ¡Es un martillazo! ¡Oh! F�� F predif ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Estas son un poco hijas de putas Vamos a ver si las matamos rápido Vale, manténla ahí, manténla ahí Mierda, no lo puedo activar Bueno Vámonos ¡Vámonos! 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 Ahora creo que sale la quimera Creo Ah no, un bicho de eso La quimera es lo último El último que va a salir ¡Vámonos! 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 Bueno, ahora no lo podemos pegar ¡Vámonos! 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 Ronda 4 Vale, pues son 5 Porque yo esta me la pasé también A ronda 4 Porque además pone ronda última No te lo pasas Queda un minuto Alianza de hierro Plata Plata Para que No perdon No 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 Joder Vamos Por lo menos que lleguemos al ultimo boss de la ultima ronda Y molaria porque asi os lo enseño Pero vamos, es complicado eh Lo digo yo que es complicado No 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 Segundo Te voy a fin Negrame Demon No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!